Última hora, los republicanos de la Cámara de Representantes eligen a Scalise como su candidato a presidente tras la destitución de McCarthy. Amigos, la competencia para reemplazar a McCarthy rápidamente se convirtió en una carrera de dos hombres entre Scalise y Jordan. Los republicanos de la Cámara de Representantes eligieron al líder de la mayoría Steve Scalise, republicano por Luisiana, como su candidato a presidente después de reunirse a puerta cerrada durante más de dos horas el miércoles. Los legisladores republicanos votaron mediante votación secreta. Scalise obtuvo 113 votos, mientras que el presidente del Comité Judicial, Jim Jordan, obtuvo 99. Los republicanos de la Cámara votaron minutos antes para presentar una moción para elevar el umbral para elegir un presidente a 217, una mayoría de la conferencia. Se produce después de que el expresidente Kevin McCarthy, republicano por California, fuera derrocado en una votación de ocho miembros de su propio partido y todos los demócratas de la Cámara de Representantes la semana pasada. Ese momento marcó la primera vez en la historia que la Cámara de Representantes de Estados Unidos votó a favor de destituir a su propio líder. La competencia para reemplazarlo rápidamente se convirtió en una carrera de dos hombres entre Scalise y Jordan, republicano por Ohio. Scalise ha sido el número dos de McCarthy durante mucho tiempo, a pesar de una rivalidad de años entre los dos. Jordan, que es más cercano a McCarthy, obtuvo el apoyo temprano de los principales conservadores en la conferencia del partido republicano, como el presidente de políticas del House Freedom Caucus, Chip Rohn, republicano por Texas. El propio Jordan es uno de los cofundadores originales del grupo. Y tú dime, ¿qué tarece esta elección? Dios los bendiga siempre.